aquí estamos en este vídeo que estamos dedicando a esta incubadora para seis huevos de capacidad la tenemos aquí sobre esta mesita y con esta bandeja ahora te explicaremos un poco todo lo que hemos venido haciendo con ella que no es otra cosa que ponerla tenerla funcionando durante cierto tiempo y con un termohigrómetro en el interior pues estamos midiendo la temperatura y la humedad relativa que trae tal cual de casa y en este sitio que le hemos ubicado en el interior de nuestro domicilio comentaros que ya hemos hecho algunas cosas imaginaros que no lo vamos a hacer todo en el vídeo porque si no se nos dispararía de tiempo y es algo que podemos hacer más llevadero si íbamos adelantando trabajo por eso en la primera medición que hicimos pudimos comprobar que la temperatura era demasiado baja por lo tanto hemos tenido que compensar aproximadamente un grado la temperatura que traía de fábrica si antes la tenía marcada en 38 la hemos puesto en 39 para que el interior dentro de la incubadora realmente estuviéramos cerca rondando los 37 grados y medio de temperatura ahora después miraremos en el interior fijaros veis acaba de saltar y ahora la temperatura irá subiendo poquito a poco pues hasta llegar a la nueva que hemos programado que no es otra que 39 fijaros 38 con 8 ahora poquito a poco repito irá subiendo esas dos décimas que le faltan y en 39 será cuando se pare veis ha llegado a 39 y se para pero repito lo que nos interesa es la temperatura que tiene dentro que marcando aquí 39 ahora está subiendo un poquito unas décimas el residuo de calor porque aquí en marchena ya está el verano casi llamando a las puertas y tenemos una temperatura exterior bastante alta pero fijaros ya empieza a bajar no tiene la mayor importancia pero como os digo dentro que es lo que nos interesa tenemos 37 grados y medio aproximadamente vale como veis el diferencial sigue siendo pues bastante leve de 0,1 aproximadamente en lo demás no ha cambiado absolutamente nada seguimos igual y enfocó aquí a este lateral de la incubadora porque como sabéis aquí en esta parte en este lateral tiene lo que es el orificio de por donde se recarga de agua nuestra incubadora lo veis aquí se ve muy pequeñito porque en realidad es así de pequeño y hemos puesto esta bandeja de plástico para recargarla por aquí todos los días y si reboza el agua porque hayamos echado demasiada pues recirculará esa ese agua sobrante a la bandeja y se quedará ahí y no no manchará nada no si cogemos este botecito pues recargamos desde aquí desde esta posición y podemos llenar sin miedo que en cuanto empiece a salir y que caer agua a la bandeja pues ya sabremos que está completamente llena así nos evitaremos a abrir más de la cuenta nuestra incubadora y el plato pues se lo hemos puesto para que quede el agujerito un poco más alto y así podamos recargar en esta posición el agua lo mejor posible ya que nos choca con esta parte con el lateral de de la bandeja al chocarnos por ahí con ese lateral decidimos poner el plato para igualar las alturas y así evitar ese problemilla bueno puede que sea un poco chapucero pero mientras que funcione que es lo que nos interesa pues iremos tirando en las pruebas con esta incubadora que ahora mismo es lo que nos interesa y durante todo este tiempo pues bueno constantemente hemos estado mirando la abriendo y comprobando de una y otra vez con nuestro termohigrómetro pues temperatura y humedad relativa en el interior y experimentando probando cosas hasta ver cómo se va comportando conociéndola en definitivo esta pequeña incubadora no si quitamos la parte de arriba veis aquí este termohigrómetro fijaros ahora mismo en cuanto está la humedad como digo en torno al 70 por ciento y ahora mismo la hemos pillado en 37 con 2 pero se pone en 37 con 5 y una humedad relativa del 67 por ciento 70 aproximadamente no que ocurre que habéis visto que el termómetro lo hemos puesto en esta posición tumbada entonces tenéis que tener en cuenta que los huevos irán de pie en esta posición en los distintos compartimentos que tenemos para estas medidas si aquí tumbados tenemos 37 y medio quiere decir que posiblemente a esta altura que es a la que quedará en la parte de arriba de los huevos estaremos en torno a los 37 y medio largo 38 grados de temperatura con lo cual creemos que es una buena temperatura de incubación vale la humedad relativa pues la humedad relativa pues es un poquito alta bien esa humedad relativa que tenemos es un poquito alta para para llevar a cabo pues la incubación aunque podría valer vale de todas formas hemos pensado algo que ahora te voy a contar para que la humedad se quede más cerca al 60 por ciento y lo hemos conseguido de la siguiente forma veis ahí de nuevo se acaba de conectar el termostato está en funcionamiento aquí tenemos el verde que nos lo indica y bueno seguimos contándote que referente a la humedad relativa pues no tienen mucha capacidad el tema de el habitáculo del agua en el interior de la incubadora por lo cual tenemos que estar bastante bastante atentos a que no se nos quede sin agua pero así todo os cuento nos marca en torno al 70 por ciento de humedad relativa por eso hemos estado mirando hemos estado haciendo pruebas y ahora te explico todo lo que hemos hecho con la bandeja en la que está apoyada la incubadora y ese plato al revés que no es por casualidad todo lo que veis si no os voy a contar qué medidas hemos tomado para intentar mantener esos parámetros en lo más correcto posible para cuando empecemos a incubar con esta incubadora hemos acercado este plano un poquito más a la incubadora porque quiero que veáis lo siguiente esta incubadora como habéis visto tiene dos partes y esta es la parte de unión de las dos que queda cerrada y bien cerrada porque aquí tiene un hueco que hace que la parte de arriba no gire en referente a la parte de abajo que encaja vamos de esta manera pues entonces si conseguimos que transpire un poquito esta raja esta línea de separación que tiene la incubadora pues conseguimos perder humedad relativa y la temperatura se sigue comportando de la misma manera no sufrimos variación de temperatura eso sí se escapará un poquito de aire caliente por aquí y haremos que el termostato trabaje un poquito más un poquito pero mantenemos el rango de temperatura pero ganamos en la humedad relativa porque ese aproximadamente 7 8 9 por ciento que tenemos de más se escapa por esta hora y por este orificio que queda aquí de la forma que te voy a indicar ahora y así ya estamos en torno al 60 por ciento lo que hace que los parámetros sean ideales para incubar veis ese tope que tiene ahí pues si lo giramos un poquito veis queda veis una rayita de separación que ya hace que pierda humedad relativa por ahí y se quede en torno al 60 por ciento esto no se mueve igualmente solo que no encaja bien porque aquí tiene veis este tope y este huequecito que encajaría aquí se quedaría bien vale se ha ido un poquito para atrás pero en este caso nos viene bien porque estaríamos hablando de una humedad relativa con lo que se escapa del 60 por ciento aproximadamente y sabéis que que esto nos sirve porque conociendo que después tenemos en torno al 70 por ciento cuando ya la incubadora como hemos puesto ahora mientras la hemos vuelto a encajar después la incubadora si la encajamos de nuevo tiene ya el 70 por ciento de humedad pues mira los últimos tres días de incubación por ejemplo en el caso de huevos de gallina que necesitamos más humedad relativa podemos encajarla de nuevo perfecta como como en teoría tiene que estar desde el principio y ya hará que suba la humedad relativa ese 10 por ciento que nos puede venir muy bien esos tres últimos días de incubación vale son las conclusiones que sacamos ya en este vídeo después de conocer un poquito más nuestra incubadora por lo tanto quiere decir con esto que si nos hubiéramos puesto a incubar tal cual nos llegaba de casa pues hubiéramos estado incubando con una temperatura que estaría en torno a los 36 36 grados y medio de temperatura con lo cual difícilmente hubiéramos podido sacar pollitos o en el caso de que hubiera salido alguno por esa baja temperatura hubiera salido a lo mejor a los 22 23 días de incubación puede que los hubiéramos tenido que ayudar a nacer y así todo hubieran nacido débiles con muchas bajas en los primeros días esto es todo en un caso hipotético pero la verdad es que incubando a 36 grados 36 y poco pues tiene pinta de que eso hubiera sido lo que nos hubiera ocurrido con esta incubadora por eso es tan importante importante que cuando compremos una no este modelo vale eso ya lo digo para cualquier modelo que compremos cuando compremos una incubadora un día o dos tenemos que dedicarlo a conocer realmente qué es lo que ocurre en el interior de este dispositivo que acabamos de comprar con esto damos por finalizado el vídeo de hoy como siempre esperando que todo esto algún día te sea de utilidad y 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